El Schnauzer es un perro elegante, ágil y robusto que se caracteriza por su gran inteligencia y enorme lealtad. El origen de esta raza se encuentra en Alemania en el siglo 18, donde acompañaba los carruajes, cuidaba los establos y ayudaba a controlar las plagas. Este perro de tipo Terrier tiene características físicas peculiares que le hacen muy popular en todo el mundo. Por encima de todo se destacan sus cejas y bigotes. Haciendo alusión a su característica barba se le dio el nombre de Schnauzer, que en alemán significa hocico. Existen tres tipos de Schnauzer según su tamaño, los miniatura, los estándar y los gigantes. Se trata de perros curiosos e intrépidos, con personalidad fuerte que pueden llegar en ocasiones a ser arrogantes. Por esto es muy importante socializarlos desde cachorros para que su temperamento no les cause problemas más tarde. Son compañeros de vida perfectos para cualquier tipo de familia. Pueden vivir muy bien en un apartamento siempre que reciban suficientes paseos y ejercicios, pero es mejor si cuentan con un jardín donde puedan correr libremente. Su pelaje requiere de un pequeño esfuerzo para mantenerlo sano y brillante. Suele ser suficiente con el cepillado diario para evitar que se enrede y es recomendable llevarlo a la peluquería canina unas cuatro veces al año. El Schnauzer tiende a ser un perro saludable. Sin embargo, ocasionalmente presenta dermatitis folicular y puede sufrir de displasia de cadera. Visitar periódicamente al veterinario, desparasitarlo y vacunarlo ayudará a detectar cualquier dolencia rápidamente.